¡Vamos! Tú serás la prueba de que nunca es tarde Para luchar y demostrar que los sueños se hacen realidad Y tú serás ahora la calle mía El lugar más esperado donde tú, tú, puedes luchar Cuesta subir para llegar, cuesta subir para ganar Cuesta, subir para cuesta, pero tú puedes llegar Hay que poner de corazón toda tu fe, te entrega en tu pasión Solo la paz es para ser un ganador El camino, tú lo has elegido Tu destino es ser un triunfador Tú serás la prueba de que nunca es tarde Para luchar y demostrar que los sueños se hacen realidad Y tú serás ahora la calle mía El lugar más esperado donde tú, tú, puedes luchar Es la Academia Es la Academia Es la Academia